Buenas buenas para todos, ¿cómo están? Semana de obras en el paso a nivel de la ruta 215 aquí en Bransen Te lo cuento en este video ¿Qué haces vieja? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace ya tres días que estamos con un caos de tránsito realmente importante pero esto es un mal necesario se están cambiando los rieles de la vía ascendente hacia la ciudad de Mar del Plata para poder mejorar de esta manera la seguridad ferroviaria en primera instancia se levantó el primer riel que obviamente estaba en un estado bastante deplorable y también la vía exigía y tenía unos golpes que hacía que los trenes se muevan realmente mucho la velocidad en su momento estaba en el paso a nivel a 90 km por hora luego empezó a bajar hasta 30 km por hora y ahora los trenes ya estaban pasando a paso de hombres por eso que a pesar de no estar en invierno esta obra se está haciendo durante el verano trabajando durante la noche para, como decíamos anteriormente mejorar incluso mucho más la seguridad ferroviaria y que los trenes a la costa atlántica puedan pasar de una manera mucho mucho más segura como pueden ver los rieles ya han sido colocados los nuevos estamos hablando y los viejos están sobre la calzada sobre la ruta 215 que se encuentra cortada el tránsito hace ya unos tres días los trabajos se desarrollan entre las 20 horas y las 3 de la mañana para poder de alguna manera soportar las altas temperaturas que está viviendo la ciudad de Bransen se ven los rieles en este caso ya al descubierto con los durmientes también al descubierto y con las piedras o el balasto que está siendo colocado para empezar a mejorar la infraestructura ferroviaria en las imágenes a continuación van a poder ver un poco y un resumen de lo que fueron estos trabajos durante estos cuatro días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Esto es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte y nada, compartí el video si te gustó y obviamente estate atento porque estamos subiendo video todas las semanas. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Buenas buenas, ¿cómo están? Les habla el Fede de la edición. Como pueden ver en las imágenes se estuvieron desarrollando algunos trabajos más para finalizar el paso a nivel el día sábado o domingo a la madrugada mejor dicho 7 de enero aproximadamente a las 4 de la mañana. Faltaba simplemente colocar los contrarieles que harán que los rieles cambiados previamente tengan un mejor sostén, estén más fijos obviamente y que no se muevan. Además, como ven en las imágenes se ha estado colocando el balasto necesario entre los contrarieles y también en los laterales de la vía para que absorba la vibración de los trenes cuando pasen. La verdad, un trabajo increíble del equipo de vía y obra de Branson, así que este paso a nivel ya fue habilitado al público y la velocidad de vía es 70 km por hora. ¡Gracias!